En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esa palabra, que nos sirve como de hilo conductor en este retiro, indica la totalidad del discurso. Esa parresía significa como toda la palabra, toda el habla. Y por eso suele traducirse como el hablar francamente. Hablar con valentía, hablar con libertad. En esta reflexión quiero compartirles algunos elementos del Antiguo Testamento, que van en esa dirección. Porque nos vamos a dar cuenta que los grandes testigos de esta libertad interior que da el Espíritu en el Antiguo Testamento, son los profetas. Pero vamos a ir por partes y tomaremos textos también del libro del Génesis y de otros lugares de la Escritura. Básicamente, lo que nos roba la libertad es el pecado. Lo que nos roba la libertad interior es el pecado. Y lo que pretende robarnos la libertad exterior es el pecado. Es decir, que el gran enemigo de la parresía es el pecado. Y la gran victoria de la parresía es la victoria sobre el pecado. Esto lo podemos notar, amigos, desde el comienzo de la Escritura, en particular, cuando nuestros primeros padres, según el relato de la Biblia, cometen pecado. De un estado de amistad, cercanía, comunión con Dios, que era lo que tenían originalmente Adán y Eva, según ese relato, se pasa algo distinto. Cometida la desobediencia, cometido el pecado, nos dice la Escritura, fueron a esconderse, a ocultarse. El ocultamiento, el esconderse, el buscar la tiniebla o las tinieblas, eso es lo propio de la mentira, eso es lo propio del pecado. Allá van a esconderse de la mirada de Dios. Las preguntas que realiza el Señor, según este texto del Génesis, son preguntas que nos ponen directamente en la ruta de la verdad, en la ruta de la confrontación, en la ruta de la salvación. Porque desde el principio de la Escritura, la ruta de la verdad, no está separada de la ruta de la salvación. La verdad, no es una piedra para aplastar a la otra persona, es una luz, para ayudarle a salir de su prisión. La ruta de la verdad, está unida a la ruta de la salvación. Entonces, detengámonos un poco, en ese texto del Génesis, examinemos las preguntas que le hace el Señor, a Adán y a Eva, y descubramos en esas preguntas, cómo se juntan, la ruta de la verdad, y la ruta de la salvación. A Adán, lo que le pregunta es, ¿dónde estás? A Eva, lo que le pregunta es, ¿qué has hecho? Estas dos preguntas, son todo un examen de conciencia. ¿Dónde estás? Qué hermoso, dejarse preguntar por el Señor, ¿dónde estás? Qué hermoso, pero qué difícil a veces. Conocemos la historia, de dos ciudades, del antiguo Imperio Romano, muy cerca del volcán Vesubio, esas ciudades son Herculano, que quedaba más cerca, y la ciudad de Pompeya. cuando se produce la erupción, de este volcán, la gente queda como congelada en el tiempo, el tremendo calor, la asfixia, y luego la avalancha de ceniza caliente, pues hace que las personas no puedan reaccionar, entonces, si uno visita Pompeya, yo no lo he hecho, si uno visita Pompeya, pues los arqueólogos han hecho, una obra magnífica, porque resulta que, esta ceniza caliente, creo que se llama piroblasto, esta ceniza caliente, lo que hizo fue, atrapar a las personas, donde se encontraban, los cadáveres, prácticamente se cocinaron, y quedaron huecos, quedó el hueco, de donde estaba la persona, utilizando, esa especie de molde, creado por la naturaleza, se puede luego reproducir, el gesto corporal, la actitud, y sobre todo el lugar, donde se encontraba la persona, entonces, por ejemplo, se encuentra un soldado, que está como aferrándose a su lanza, muchas personas, que están acostadas, varias de ellas, adoptan posición fetal, algunos están, en una especie de taberna, hay una cantidad de gente, en los prostíbulos, hay gente que está comprando, vendiendo, lo que es la vida de una ciudad, impresionante pensar eso, quedaron congelados, en el tiempo, bueno, fue exactamente lo contrario, calcinados, en el tiempo, pero se entiende la expresión, ¿dónde estás? si en un momento dado, se paraliza, el tiempo, si se toma la foto, ¿dónde estás? Algunos, como dije, quedaron ahí, negociando, en el prostíbulo, otros, quedaron en la taberna, otros, quedaron en su lugar, de trabajo, de descanso, la erupción, sucedió, fueron varias erupciones, hacia la madrugada, de aquel día, entonces, es una gran pregunta, esa, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿hacia dónde voy? ¿qué he hecho de lo que Dios, me ha dado? repito, es una pregunta, que sirve de examen, de conciencia, por supuesto, no sólo, ¿dónde estoy físicamente? sino también, y más importante, ¿dónde estoy en mi camino, en la fe? ¿a quién estoy sirviendo? ¿con quién estoy hablando? ¿en qué gasto el tiempo? es una pregunta, que despierta la conciencia, y si uno le aplica, ya que el día de hoy, tenemos, nuestro acto penitencial, si uno aplica esa pregunta, realmente puede llegar a respuestas muy interesantes, por ejemplo, ¿dónde estoy en mi ministerio? algunas veces, en retiros espirituales, muy sencillos, con jóvenes, jóvenes que ya tienen un camino, un recorrido, con la iglesia, me gusta hacer una pregunta semejante, ¿dónde estabas hace un año, y dónde estás ahora? ¿qué ha mejorado? por ejemplo, nosotros nos lo podemos preguntar, en la mayor parte de las diócesis, los retiros espirituales, se hacen, en ciertas fechas, que son las que más convienen, por ejemplo, estas fechas, que tiene la diócesis de Cúcuta, entonces, uno se puede preguntar eso, ¿dónde estoy yo? ¿dónde está mi sacerdocio? ¿en qué punto me sitúo hoy, en comparación con el retiro de hace un año? ¿qué me quedó del retiro espiritual, que se hizo hace un año, o hace dos años? algunos llevamos ya, bastantes años de servicio, a mí me asombra, y también me lleva a cuestionarme, pensar que, ya cumplí más de 30 años, en el ministerio sacerdotal, entonces, 30 años después, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? qué bueno, qué bueno incluso, confrontarse uno, con eso, que quería vivir, que anhelaba vivir, en su tiempo de seminario, o recién ordenado, si yo me encontrara, en este momento, yo me encontrara, pues tengo que decir mi nombre, ¿no? si yo me encontrara con el Nelson, de hace 30 años, ¿cómo me miraría? ¿qué preguntas me haría? parecen cosas infantiles, parecen juegos mentales, pero tiene un gran sentido, tiene un profundo sentido, ¿dónde estoy? porque tal vez mi vida, no va para ninguna parte, tal vez mi vida, está dando círculos estérilmente, tal vez he entrado, en el cinismo, tal vez he entrado, en la rutina, tal vez he permitido, que mi vida, se convierta, simplemente, en un dejarse llevar, en una especie, de inercia, ¿dónde estás? y esa pregunta, nos la invita, a hacer la iglesia, cada día, particularmente, en el examen de conciencia, que bueno, hacerse esa pregunta, no solo cada año, está muy largo ese periodo, nosotros, al terminar el día, en las completas, tenemos el examen de conciencia, y la idea, es hacerse, una pregunta, como esa, el día de hoy, ¿qué he hecho? San Ignacio, preguntaba, ¿qué he hecho por Cristo? ¿qué puedo hacer por Cristo? ¿qué quiero hacer por Cristo? Bueno, esa es la pregunta, que Dios le hace, a Adán, semejante, pero distinta, a la pregunta, para Eva, le pregunta a Dios, a Eva, ¿qué has hecho? Y esa pregunta, se vuelve importante, y se vuelve, muy penetrante, cuando le agregamos, la partícula, con, ¿qué has hecho con? Recordemos, el primer pensamiento, que desarrollábamos, en este retiro, ese primer pensamiento, era, la iglesia, está equipada, y aunque, aunque parezca, increíble, Dios, nos ha equipado, a cada uno, de nosotros, para que llevemos, una vida limpia, una vida santa, una vida fecunda, una vida, que marca, una diferencia, en los hermanos, entonces, el día, de nuestra ordenación, recibimos, el crisma, en nuestras manos, crisma, en nuestras manos, el día, del bautismo, el crisma, fue a nuestro pecho, el día, de la confirmación, a la frente, el día, de la ordenación, a las manos, y ese, ese crisma, en nuestras manos, pues, de alguna manera, nos está invitando, al trabajo, nos está invitando, a gastarnos, nos está invitando, a marcar, una diferencia, en la vida, de nuestro pueblo, después, de unos años, de ordenación, uno ha pasado, por distintas responsabilidades, en el camino, que hacíamos, con Padre Diego, que tuvo la bondad, de traerme aquí, pues, conversábamos, de distintas cosas, y, de una manera natural, pues, surgió, ese contar, por donde ha pasado, uno, concretamente, hablaba, de mi propia situación, lugares, donde uno ha estado, que fui prior, en tal parte, fui superior, en esta otra parte, estuve en esta misión, ahora doy clases aquí, que bueno, preguntarse uno, qué rastro estoy dejando, que esa es otra manera, de tomar la pregunta, que Dios le hace a Eva, cuál es el rastro, que yo estoy dejando, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el apóstol Pedro, está en casa de Cornelio, y resume la vida, de nuestro Señor Jesucristo, con esta expresión, pasó haciendo el bien, y curando a los oprimidos, por el mal, pasó haciendo el bien, ese fue el rastro, que dejó, como cuando una persona, utiliza una loción, o perfume agradable, va dejando ese rastro, cuál es el rastro, que dejó Cristo, un rastro de bondad, un rastro de salvación, un camino de luz, una estela de liberación, entonces, al hacer nuestro examen, de conciencia, el día de hoy, es muy bueno, hacerse esa pregunta, yo qué rastro estoy dejando, he pasado, por tal lugar, por tal pueblo, por tal parroquia, por tal capellanía, di clases aquí, estuve en este hospital, o estuve en este lugar, dirigida al pastoral, qué rastro, estoy dejando, qué es lo que yo he hecho, o la otra pregunta, qué he hecho yo, con ese crisma, qué bueno, y de nuevo, esto suena muy infantil, pero a veces, lo infantil, tiene mucha sabiduría, qué bueno uno, mirarse las manos, estas manos, que fueron ungidas, por el obispo, ordenante, qué bueno, mirarse uno las manos, y decir, he puesto a trabajar, este crisma, el crisma, es el heredero directo, del aceite, que se consagraba, y con el que eran ungidos, los reyes, en el antiguo testamento, qué he hecho yo, con el crisma, qué has hecho, le pregunta Dios a Eva, esas dos preguntas, entonces, conducen, hacia la verdad, esas dos preguntas, nos llevan, hacia la verdad, de lo que somos, qué he hecho yo, con lo que he recibido, qué rastro he dejado, se detecta avance, en mi vida, por ejemplo, tomemos el caso, de la oración, es mejor, más profunda, más humilde, más fervorosa, mi oración, hoy, que hace un año, que hace cinco años, que después, de la ordenación, hay cosas, en las que uno, puede detectar, que ha habido, un avance, en otras oportunidades, uno tiene que ser, sincero, y decir, pues no, no ha habido, tanto avance, más bien, ha habido, un retroceso, entonces, lo que quiero destacar, es que, en esa sencillez, de esas preguntas, hay una profundidad, muy grande, y hay, repito, todo un examen, de conciencia, pero aquí, viene un detalle, que me fascina, haciendo, la lección divina, de ese, capítulo tercero, del génesis, me fascina, pensar, que Dios, entra en diálogo, con Adán, entra en diálogo, con Eva, pero no hay diálogo, entre Dios, y la serpiente, ahí, no hay diálogo, a Adán, le pregunta, a Eva, le pregunta, a la serpiente, no le pregunta, lo que hace, con la serpiente, que luego, es identificada, claramente, en el apocalipsis, como el diablo, y Satanás, lo que hace, con la serpiente, es simplemente, refrendar, dentro de la creación, visible, la condena, que ya venía, de antes, me decía, un sacerdote, teólogo, sistemático, que ha profundizado, mucho, en la doctrina, católica, sobre los ángeles, me decía, la primera vez, que se mencionan, los ángeles, en la biblia, no es allá, en el libro, de los jueces, por ejemplo, templo, ni tampoco, en los textos, posteriores, del génesis, donde se habla, por ejemplo, de aquellos gigantes, o ese tipo, de cosas, no, el primer texto, que habla, de los ángeles, es génesis, 1, 1, al principio, creó Dios, los cielos, y la tierra, esos cielos, no son tanto, un lugar, sino, que indican, la creación, invisible, Eso pasó, al credo, niceno, constantinopolitano, en la expresión, que todos conocemos, creo en Dios, Padre, todopoderoso, creador, del cielo, y de la tierra, de todo lo, visible, y lo invisible, la doctrina, católica, afirma, con respecto, al demonio, que se trata, de una rebeldía, marcada, por la expresión, no serviré, una rebeldía, que sucede, antes, o en todo caso, independientemente, de la creación, visible, la palabra, que le dice, Dios, a la serpiente, en Génesis 3, no es un diálogo, es, el refrendar, para la creación, visible, y para la historia, de la salvación, refrendar, la condena, que ya había, de antes, la condena, que es anterior, a la creación, del mundo visible, bueno, es, es un tema, interesante, es un tema, interesante, lamentablemente, hay cierto descuido, en el mundo, católico, en el estudio, de la teología, de los ángeles, lo cual, lo estamos pagando, carísimo, porque entonces, si nosotros, no enseñamos, la recta teología, de los ángeles, la nueva era, agarra a la gente, por su cuenta, y les enseña, que cuál es el ángel, de la prosperidad, y cuál es el ángel, de la victoria, y el ángel, de la paz interior, pero ese es otro tema, lo que yo quiero destacar aquí, es como, Dios, no formula, una condena, sino una pregunta, la condena, que no es, sino refrendar, la condena anterior, es para la serpiente, pero para Adán, y para Eva, no es condena, es pregunta, y esto es lo que, traté de decir al principio, la ruta de la verdad, es la misma ruta, de la salvación, es decir, a través de la pregunta, Dios está iluminando, la conciencia moral, de Adán y de Eva, y a través de la pregunta, los está llevando, hacia la verdad, vamos a decirlo, de una manera un poco brusca, para condenarlos, no tenía que dar tanta vuelta, si de lo que se trataba, era simplemente, de regañarlos, o de castigarlos, o de condenarlos, no tenía que dar tanta vuelta, simplemente, sufra, sufra consecuencias, pero no los lleva directamente, al camino del sufrimiento, primero, los lleva al camino, de la verdad, entonces, por eso hay diálogo, con Eva, porque hay amor, hacia Eva, por eso hay diálogo, con Adán, porque Dios ama a Adán, porque los lleva a la verdad, Dios los lleva a la verdad, porque los quiere llevar, a la salvación, Dios los lleva a la verdad, porque los quiere llevar, al amor, la verdad, la verdad, y el amor, no están separados, la verdad, y el amor, están unidos, en esas preguntas, al llevarlos, a la verdad, los conduce, al comienzo, de su propia historia, de salvación, cuando yo era niño, y escuchaba, este texto, pues como niño, muchas veces, niño inquieto, yo, para mis adentros, pensaba, se puso bravo, Dios, y lo regañó, claro, una lectura superficial, nos presenta eso, estaban en un lugar, de delicias, el paraíso, estaban en un lugar, donde todos, los gustos, eran tan cercanos, y los saca del paraíso, y además, pone un ángel, con una espada de fuego, un querubín, para que no se devuelvan, entonces, yo en mi mente, de niño, pensaba, se puso bravo, lo regañó, como a uno de niño, a veces lo regaña, se puso bravo, el mensaje, es mucho más profundo, que eso, mucho más profundo, porque ellos salen, o mejor dicho, porque Dios, los saca del paraíso, recordemos, que, la desobediencia, de ellos, fue comer, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, comer, que significa, comulgar, cambie, por un momento, en su mente, el verbo comer, por el verbo, comulgar, ellos, comulgaron, se hicieron uno, con ese árbol, y por eso, la interpretación, católica, oficial, del pecado original, es siempre, que hay un acto, de desobediencia, y que hay una pretensión, del ser humano, de decidir, por sí, y ante sí, lo que es bueno, y lo que es malo, es decir, es un, desentenderse, del creador, para quedarse únicamente, con el propio gusto, el propio capricho, el propio criterio, ese es, el pecado original, es un pecado, de desconexión, de desobediencia, y de imposición, del propio criterio, el propio gusto, por encima, de la ley del creador, por encima, del querer del creador, ese es el pecado original, pero, ¿qué sucede? una vez, que, el hombre, el ser humano, se emancipa, del criterio del creador, de la ley del creador, y por lo tanto, del propósito, del creador, pierde la capacidad, de relacionarse, de modo, constructivo, y positivo, con lo creado, por eso, tiene que salir, del paraíso, que el espíritu santo, me ayude, para tratar, de explicarme, un poco mejor, la idea fundamental, es esa, en todo caso, que el pecado original, supone, una desconexión, con el creador, al que no se le quiere obedecer, cuya ley, no importa, porque queda reemplazada, por la autonomía, arrogante, de un ser humano, que se considera, emancipado, como puro espejo, y como pura continuación, del pecado, de soberbia, del demonio, el pecado, por excelencia, del demonio, es la soberbia, soberbia, que se expresa, en aquella frase, que ya he recordado, no serviré, no un serviam, entonces, el demonio, se emancipa, y el pecado original, es como un eco, del pecado, del demonio, pero a escala humana, supone entonces, una desconexión, una rebeldía, frente al creador, el que se desconecta, del creador, ya no puede, relacionarse, de manera sana, con la creación, y que significa, perder esa relación, sana, con la creación, significa, que ahora las cosas, se convierten, o en ídolos, que nos manejan, o se convierten, en bienes, que destruimos, que explotamos, de manera irracional, es decir, que perdida la relación, con el creador, se desconecta, nuestra relación, sana, con la criatura, y perdida la relación, con las criaturas, las criaturas, se convierten, o en dioses, de repuesto, o en objeto, de nuestra codicia, que termina, por destruir, por eso, la naturaleza, para el hombre, en pecado, es objeto, o de adoración, o de adoración, a adorar, la naturaleza, a adorar, las criaturas, lo cual, se ve clarísimamente, en el paganismo, adorar las montañas, adorar el sol, adorar, la justicia, adorar el placer, o en objeto, de adoración, o en objeto, de codicia, y cuando las cosas, se convierten, en objeto, de codicia, empezamos, a destruir, la creación, que es todo, lo que ha denunciado, ya con dos encíclicas, el Papa Francisco, nos convertimos, en depredadores, de la creación, así que, el esquema, es ese, perdida, la relación, con el creador, se daña, se corrompe, la relación, con la relación, con el creador, se daña, entonces, se daña, la relación, con la creación, y la creación, se convierte, o en objeto, de adoración, o en objeto, de codicia, cuando la creación, se convierte, en objeto, de adoración, esos ídolos, que nuestra mente, va creando, empiezan, a consumirnos, a nosotros, hay una frase, que me fascina, el Dios verdadero, nos alimenta, acabamos de vivirlo, en la Eucaristía, los dioses falsos, se alimentan, de nosotros, y nos damos cuenta, que cuando una persona, tiene un vicio, por ejemplo, es el caso más, visible, el vicio, la adicción, se traga a la persona, todo lo sacrifica, entonces, le entrega a su vicio, tengo una esposa, tengo unos hijos, en el altar, de ese ídolo, sacrifica a la esposa, y los hijos, porque yo soy un adicto, adicto al juego, adicto al trago, adicto a la droga, los ídolos, se alimentan, de nosotros, entonces, el pecado, que daño, la relación, con el creador, daña, la relación, con la creación, y por eso, el paraíso, ahora no es lugar, de salvación, sino que es lugar, de riesgo, las cosas, después del pecado original, y de toda la carga, nuestros propios pecados, personales, estructurales, y sociales, las cosas, las criaturas, ahora son ambiguas, las cosas, quedan marcadas, por una ambigüedad, tomemos el caso, del placer, placer de la comida, placer del tacto, placer de la comodidad, el placer, el placer, de un lugar grato, de una buena comida, de un buen descanso, puede despertar en nosotros, un sentimiento hacia Dios, bendito seas Dios mío, por esta hermosura, por esta belleza, esta vegetación, estas flores, bendito seas por la salud que tengo, bendito seas, si, puede despertar en mi gratitud, pero el placer, también me puede encadenar, después del pecado original, la criatura es ambigua, y la única realidad, que supera la ambigüedad, de la criatura, es la cruz, hacia allá, nos iremos dirigiendo, poco a poco, solo la cruz, purifica, la ambigüedad, de las criaturas, porque las criaturas, quedaron ambiguas, no por designio de Dios, el designio de Dios, era que toda la bondad, de las criaturas, nos recondujera, hacia la bondad, del creador, pero, por el pecado, dañada, la relación, con el creador, se dañó, la relación, con la creación, y dañada, la relación, con la creación, brotó la ambigüedad, lo mismo, que me puede llevar, a gratitud, me puede llevar, a esclavitud, lo mismo, que me puede llevar, a alabanza, me puede llevar, a idolatría, usted examina, el pecado, y el pecado, siempre supone, una especie, de hipertrofia, en la valoración, de la creación, por eso, definía, la obra, del pecado, la definía, San Agustín, con esta expresión, que es bastante, conocida, a ver si o a Dios, a Deo, perdón, a ver si o a Deo, es con ver si o a criaturas, le doy la espalda a Dios, y me vuelvo, hacia la criatura, me vuelvo, hacia la criatura, idolatrada, a ese placer, que me gana, a ese dinero, con el que sueño, a ese poder, al que me aferro, esto es, a ver si o a Deo, es con ver si o a criaturas, y por eso, también, San Agustín, dice, que la, salvación nuestra, es, a ver si o a criaturis, et con ver si o a teum, es decir, es necesario, ponerle un límite, a las criaturas, ponerle un límite, al placer, ponerle un límite, a la codicia, ponerle un límite, a la comodidad, ponerle un límite, al propio criterio, y al propio gusto, para volverse, hacia Dios, ponerle un límite, a las criaturas, que es lo que está, detrás de la expresión, agustiniana, a ver si o a criaturis, ponerle un límite, eso es, lo que en espiritualidad, cristiana, se llama, ascética, eso es lo que en espiritualidad, cristiana, se llama, sobriedad, y está perfectamente claro, que no, es posible, una vida espiritual, sin sobriedad, sin ascética, es necesario, poner un límite, porque hay que ponerle, un límite, a las criaturas, porque si no le pongo, límite, a las criaturas, termino idolatrándolas, si no le pongo, un límite, al placer, termino idolatrándolo, si no le pongo, un límite, a mi ansia, de poder, termino idolatrándolo, si no le pongo, un límite, a mis gustos, a mis caprichos, termino esclavo, ponerle un límite, eso es exactamente, lo que dice el Génesis, pero lo dice, por supuesto, de una manera simbólica, y gráfica, ese querubín, con esa espada de fuego, no es imagen, de la ira, en el sentido, de rabia, mal genio, de Dios, la espada, del querubín, no es el mal genio, de Dios, la espada del querubín, es la tierna sabiduría, de Dios, que le pone, un límite, porque el que quiera, regresar al paraíso, después del pecado, no va a encontrar, un lugar de santidad, sino va a encontrar, una trampa mortal, a través del placer, a través de la codicia, a través del propio capricho, entonces, lo que hace Dios, al sacarlos del paraíso, y lo que hace Dios, al plantar ese querubín, con espada de fuego, no es declararse, enemigo, de la felicidad humana, lo que hace Dios, no es saciar, su afán, de desquite, o revancha, a estos resultaron, desobedientes, venga y les caigo duro, no, al volver dura la vida, y al poner un límite, que es esa espada de fuego, Dios está amando, Dios está salvando, Dios está protegiendo, la espada de fuego, la espada de fuego, la espada de fuego, está indicando, que el camino, no está en el placer, sin límites, el camino, no está en la comodidad, sin responsabilidad, esa espada de fuego, ya marca una dirección, y esa dirección, representada, por aquello, que le llega a Adán, y que le llega a Eva, con respecto al trabajo, y con respecto, a la educación, de los hijos, a la crianza, esa espada, ya está apuntando, hacia la cruz, ¿qué debemos sacar, cerrando esta parte, del génesis, ¿qué debemos sacar, de aquí? Debemos sacar, en primer lugar, la relación, entre la verdad, y la salvación, el hecho, de que Dios, entre en diálogo, con Adán y con Eva, es una muestra, de amor, es una muestra, de su misericordia, cuestionarlos, llevarlos, a la verdad, es, ponerlos, en ruta, de salvación, y por eso, la luz, que denuncia, nuestros pecados, y que seguramente, nos hace sentir, incómodos, avergonzados, no es una manera, de hundirnos, sino que es el primer paso, para levantarnos, recordemos, Lucas capítulo 15, en la parábola, que llamamos, del hijo pródigo, recordemos, por favor, ¿cómo? solo en el momento, en el que este muchacho, entra en sí mismo, solo en el momento, en el que él, es capaz, de cuestionarse, solamente ahí, empieza su libertad, solamente ahí, empieza a ser libre, porque ahí, es cuando dice, ese razonamiento, oiga, cuántos jornaleros, de mi padre, comen mejor, y yo aquí comiendo, lo que le sobra, a los cerdos, esa es, la entrada, de la verdad, y cuando entra, la verdad, empieza la salvación, cuando entra, la verdad, cuando la persona, se da cuenta, por eso, es un acto, de crueldad, enseñarle, al pecador, a que se arrope, en su pecado, puede parecer, misericordia, puede parecer, que estamos, comprendiendo, puede parecer, que estamos, compadeciéndonos, pero hay que tener, mucho cuidado, porque si, la misericordia, tiene como primer acto, acoger, la misericordia, tiene como segundo acto, levantar, poner en movimiento, por eso, aquella frase, que me fascina tanto, Cristo me acepta, como soy, pero no me deja, donde estoy, decirle a la persona, quédate tranquilo, en tu pecado, quédate tranquilo, en tu mediocridad, quédate tranquilo, en tu práctica, homosexual, quédate tranquilo, en tu adulterio, novios, quédense tranquilos, en su fornicación, quédense, quédense tranquilos, eso no es, ninguna misericordia, eso es, poner un espeso, velo, que retrasa, la hora, de la gracia, y de la salvación, para esas personas, eso no es, misericordia, la misericordia, empieza, con la verdad, y nos lo muestra, la Biblia, en lo que estamos viendo, Dios empieza, por hacer esas, profundísimas preguntas, ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo, con tu vida? ¿qué pasó, con el crisma, que te puse, hace cinco años, hace 25 años, hace 40 años, ¿qué pasó, con ese crisma? ¿qué pasó, con todos los elementos, de salvación, que te di? ¿qué pasó, con todo eso? Ese profundo, cuestionamiento, del Señor, es el que hace, que nosotros, emprendamos, ruta, de salvación, y esto, también aclara, otro aspecto, que si no se mira, desde este ángulo, me parece, que queda, queda un poco, opaco, nosotros, vemos en el Evangelio, que Cristo, manifiesta, una ternura, una dulzura, una bondad, dos, tres veces, en el Evangelio, aparece, aquel verbo, el verbo, de la misericordia, esplanitzomai, que es el moverse, de las entrañas, Cristo dice, se me mueven, las entrañas, Cristo es el compasivo, pero a veces, uno se vuelve, como un nudo, en la cabeza, porque uno dice, bueno, pero este misericordioso, y compasivo, porque llama, sepulcros blanqueados, raza de víboras, porque incluso, en algún lugar, los reta, y les dice, cumplan, completen la medida, de sus padres, y terminen de matarme, es un lenguaje, durísimo, el de Cristo, que pasó, que ese día, estaba de mal genio, ese día, se le agotó, la misericordia, no, es que la misericordia, no solo es abrazo, a veces, la misericordia, también es bofetada, a veces, la misericordia, no solo es caricia, no solo es susurro, de dulzura, a veces, también es grito, de justicia, entonces, Dios, estaba siendo misericordioso, Dios, estaba siendo misericordioso, claro que sí, cuando le pregunta a Adán, ¿dónde estás? y no lo hunde, simplemente, como hundió a la serpiente, que ya dijimos, que no era hundirla, en ese momento, sino que era la confirmación, para el universo visible, de lo que ya había sucedido, antes de la creación, del universo visible, cuando le pregunta, ¿dónde estás? cuando abre el diálogo, cuando lo lleva a la verdad, y esto es muy importante, porque, esto es lo que está indicando, la estructura de toda parresía, ese hablar libre, ese hablar con libertad, hablar con franqueza, propio de la parresía, tiene que ir alimentado, por el amor, hay un pensamiento, que me fascina, de San Juan Bosco, que aparece, en el oficio de lectura, de este santo, lo tenemos ahora pronto, ¿no? el 31 de enero, yo les invito, hermanos queridos, disfruten, por favor, el oficio de lecturas, del 31 de enero, San Juan Bosco, la manera, como este santo, gran pedagogo, y maestro de pedagogos, como él les escribe, a sus hermanos, salesianos, y una de las cosas, que les dice es, es fácil, cuando se nos acaba, la paciencia, traduzco yo, es fácil, cuando se nos acaba, la paciencia, soltar un torrente, de palabras, acuérdese, que ellos son, fundamentalmente, educadores, de la juventud, entonces, este muchachito, es que ya no me lo aguanto, mire, pero me va a oír, tenemos esa expresión, aquí en Colombia, es que me va a oír, cuando yo digo, me va a oír, en realidad, no estoy diciendo, que él me oiga, estoy diciendo, que yo me voy a desahogar, entonces, San Juan Bosco advierte, frente a eso, y dice, no, así no es, así no es, no es, me va a oír, no es, me voy a desahogar, el gran criterio es, cuál es el bien, que puedo construir, en este joven, que es un joven rebelde, que se burla de mí, que le importa, cinco la autoridad, lo que sea, pero cuál es el bien, que yo puedo construir, obviamente, no somos de palo, no somos de bronce, nos cansamos, nos impacientamos, es natural, pero que cuando vayas a hablar, no sea tu impaciencia, la que gobierna tu discurso, que hablar, no sea desahogarse, ciertamente, uno puede necesitar, como ser humano, uno puede necesitar desahogarse, sí, pero la peor manera, de desahogarse, con lo que te ha hecho, por ejemplo, un joven rebelde, la peor manera, desahogarse, es decírselo a él, porque no vas a lograr nada, no construyes nada, y el poquito de autoridad, que podías tener, lo pierdes, esa es la perspectiva, de San Juan Bosco, entonces, la parresía, no es un acto, de desahogo, no es un acto, de desahogo, en un arquidiócesis, de Colombia, por favor, no digan el nombre, porque recuerden, esto se está grabando, y yo sé que ustedes saben, de cuál voy a hablar, no es esta, en un arquidiócesis, de Colombia, un cierto sacerdote, se llenó de rabia, por el comportamiento, de muchos, de sus hermanos sacerdotes, y sobre todo, los enredos sexuales, que tenían, sus hermanos, en el sacerdocio, y él, siendo sacerdote, sacó un libro, de los escándalos, los problemas, que hay aquí, problemas de homosexualidad, problemas con mujeres, sacó su libro, sacó su libro, ¿para qué? para desahogarse, y para darle armas, a los enemigos, de la iglesia, y para crear, una división espantosa, y para destruir, destruir mucho, de lo que quería ser, el arzobispo, de ese lugar, en ese momento, entonces, la parresía, no es desahogo, la parresía, no es que se me llenó, la copa, y entonces, espere, que ahora sí, me va a oír, esa no es la parresía, eso más bien, indica, una falta, de madurez emocional, y una falta, de auténtica, participación, en la cruz, eso llama, lo autoritarismo, eso llama, lo revancha, eso llama, lo desquite, o desahogo, eso no es parresía, la parresía, va siempre gobernada, por el amor, y por la verdad, si le falta verdad, no es parresía, si le falta amor, es otra cosa, es desquite, ah, usted se está desquitando, el padre ese, estaba desquitándose, bueno, desquítese entonces, desahóguese, pero el daño, que usted dejó, fue muy grande, en vez de construir, en vez de ayudar, usted lo que ha hecho, es, empeorar las cosas, dañar la iglesia, y nosotros, no se nos puede olvidar, nosotros, principalmente nosotros, ministros ordenados, somos los primeros, llamados, a custodiar, esa realidad preciosa, que se llama, el cuerpo de Cristo, que se llama también, la esposa de Cristo, es decir, la iglesia, así que, la gran enseñanza, que nosotros tomamos, de este primer pasaje, el del génesis, es el vínculo profundo, que hay entre la verdad, y el amor, la auténtica parresía, nace del amor, otra frase, que me encanta, de otros santos, San Carlos Borromeo, y que también aparece, en el oficio de lecturas, del día, de San Carlos, el 4 de noviembre, es cuando él dice, cuando trates, con las personas, recuerda, con qué sangre, fueron redimidas, mire, pensamiento bendito, pensamiento bendito, ya se trate, de hombres, de mujeres, de matrimonios, de niños, de ancianos, Catalina de Siena, nos llamaba a nosotros, los sacerdotes, nos llamaba, administradores, de la sangre de Cristo, ese es el título, y esos son los lentes, con los que Catalina, nos miraba, administradores, de la sangre de Cristo, y póngase usted a pensar, que si uno se pone esos lentes, los de Catalina, o los de San Carlos Borromeo, si uno se pone esos lentes, uno empieza a tratar a la gente, de otra manera, ¿cómo voy yo a aprovecharme, de una persona, en cualquier sentido, de dinero, de poder, de placer, de afecto, ¿cómo voy a aprovecharme, de una persona, que sé cuánto, le costó al Señor? Por eso, la memoria continua, la memoria continua, de Cristo, de su cruz, y de su sangre, la memoria continua, de su sacrificio, es la que nos hace pastores, el recordar continuamente, entonces, si voy a tratar, con una persona, que me cae mal, o que sé, que ha estado murmurando, de mí, desde la perspectiva, de la pura carne, lo que es la carne, y la sangre, según el lenguaje, de la Biblia, desde la perspectiva, de la pura carne, lo que a mí me sale, es pagar con la misma moneda, pero cuando yo tomo en cuenta, sí, este es el que ha murmurado, de mí, eso estoy seguro, que les ha sucedido, a muchos de ustedes, porque uno termina enterándose, de muchas cosas, recuerdo el caso, de una señora, que por la razón que sea, me levantó, una calumnia horrible, horrible, y yo, y pues las cosas, se dieron de manera, que uno termina sabiendo, quién fue, y después trata uno, a esa persona, pero no es con hipocresía, no es por hipocresía, que uno saluda, sino por lo que dijo San Carlos, puede ser pecadora, y si lo es, como lo soy yo, pero, que Cristo la amó, y la amó hasta el extremo, y derramó su sangre, por esa señora, por doña chismosa, por ella derramó Cristo su sangre, entonces, eso me lleva a tratarla, de otro modo, no es hipocresía, no es simple urbanidad, esto vale también, para la custodia sana, del celibato, de nuestra castidad, evidentemente, hay personas, que nos parecen bellas, que nos parecen atractivas, hay personas, que por su lenguaje, por su cariño, por esa conexión, esa química, esa empatía, las sentimos así próximas, acuérdese pronto, de la sangre de Cristo, acuérdese pronto, cuánto le costó a Cristo, esa persona, que puede ser, muy joven, que puede ser muy bonita, puede ser lo que sea, y usted empieza a mirarla, de otro modo, no se le quita nada, que es una persona, muy linda, muy agradable, no es que uno, no pueda apreciar eso, pero eso no es lo que va a tener poder, mi relación, por ejemplo, con esa mujer, no va a estar marcada, por eso, que es bonita, no, eso no es lo que va a marcar, la relación con ella, entonces, un sacerdote, un sacerdote, que tome en serio, su sacerdocio, un sacerdote, que haga un buen retiro espiritual, y diga, oiga, yo le voy a apostar, a la santidad, es un sacerdote, que empieza a mirarlo todo, desde el lente, de la sangre de Cristo, y en la sangre de Cristo, encuentra al mismo tiempo, la verdad del pecado, la verdad de la salvación, y el amor, que no, que impulsó al Señor, y que nos impulsa a nosotros, esas lecciones tomamos, de ese primer texto, en nuestra siguiente predicación, vamos a avanzar, por el camino de los profetas, empezando por, por Samuel, y las que le tocó, tanto con Saúl, como con, como con David, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, siempre con un siglo, de los siglos, no hay nada.